Bueno, hijo, nos vamos. Pórtate bien, ¿eh? ¡Ostras! ¡Serpientes en el avión! ¡Hostia puta! ¡Cómo mola ese película! Me gustaría ver más películas suyas. ¡Joder, merda! ¡Tú sí sabes montártelo bien! A nuestras mujeres las cargamos mucho, pero no hay nada como unas buenas guarrillas. ¡Ostras! ¡Qué chulo! Nos metimos en esto con las mejores intenciones que... Lo siento, tal vez te he desconcentrado. ¡Hala! Me llamo Zeus. ¿Zeus? Sí, Zeus. Como el padre de Apolo, el del monte Olimpo. El de no me toques los cojones que te meto un rayo por el culo. ¿Qué haces, hijo? Papá, mamá, quiero ser un teórico. ¡Hijo! ¡Nos vamos al cole! ¡Hijo! ¡Nos vamos al cole! ¡Hijo! ¡Nos vamos al cole! ¡No, papá! ¡Hoy voy solo! ¡De acuerdo! ¡Pero no quiero líos, eh! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Melo! ¡Gracias por casa! ¿Qué tal es mi amor? Bueno, bien. ¿Y tu hijo? En su cuarto, ya sabes. ¿Qué ha hecho? Se ve que anoche biomemoria letal y cuando ha llegado a clase, el profesor le ha dicho algo y tu hijo le ha contestado. Pues le metan en una presión y le dejan el culo como a la bandera de Japón. La madre que lo parió. Voy a hablar con ese niñato. ¡Desio! ¿Qué coño te pasa, hijo? Estamos hasta los cojones de Samuel L Jackson y de tanto negro. Pero se te acabó el internet, se te acabaron las películas y se te acabó el rollito de negro molo. ¿Más entendido? ¡Que te jodas, blanquito de mierda! ¡Seré un mandingo! ¿Verdad lo mío, tronco? Toma, pero no uses todo una dosis. Por acá, la piedra angular de un desayuno nutritivo. Niño, ¿tú te vas de negrata? ¡Mirate de aquí! ¿Cuánto tiempo hace que Inocencio ha desaparecido? Tres semanas ya. No sabemos nada de él. La madre que lo parió. Lo último que sé es que iba a clase. No sé más. ¿Es verdad que su hijo quería ser negro? Sí, el cabrón. Se lo hacía en película de Samuel L Jackson, tío. Incluso su padre le compró un Blu-ray de Detectivo en Hollywood para que viese a un negro de verdad. Sí, tío. ¿Verdad? 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 ¡Qué freaky! ¿A dónde vas a ser? No, no, mira. Mejor ni contestes. O suelta la pasta o te reventamos, tío. Chucha de su madre. ¿No saben con quién se están metiendo o qué? La próxima les irá peor, mariquitas. No me cabren. Tome, don Inocencio Colacao Lero. Este es su Colacao. El del súper me ha dicho que se le está agotando la reserva de Colacao y este es el último que le puedo enviar. Esto no puede ser. Habla con Doc. Que se dé prisa con el DeLorean. ¡Gracias! ¡Gracias!